Ha llegado el momento mexicano, el momento que esperaba la nación, en que unidos, pobres y gran pedidos, a nuestro candidato todo orgullo aclarará. En Galatas, con flores nuestro cielo, porque todos, con gran felicidad, gritaremos con todas nuestras fuerzas, ¡que vive Echeverría esta misma libertad! ¡Que viva Luis Echeverría! ¡Que viva nuestra revolución! ¡Ese grito se esborde de entusiasmo, que nace de los hombres de todo corazón! ¡Que viva Luis Echeverría! Gritemos también que vive el frío, porque sabe buscar los presidentes de lo mejor del pueblo, que honran al país. El sector popular te da su apoyo, porque tú amas la paz y libertad, con verdades que guardas en tu pecho, por eso es que tu pueblo ha puesto en la fe. En tus manos ponemos la bandera, porque eres patriota de verdad, y sabemos que con su vida entera, y sabemos que con su vida entera, vamos a defender los que la quieren valenciar. ¡Que viva Luis Echeverría! ¡Que viva nuestra revolución! ¡Ese grito se esborde de entusiasmo, que nace de los hombres de todo corazón! ¡Que viva Luis Echeverría! Gritemos también que viva el frío, porque sabe buscar los presidentes de lo mejor del pueblo, que honran al país.